gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie y miren el diseño que tengo para hoy un macetero para dos macetas miren dos macetas me lo han dejado en los comentarios que cuando voy a hacer un macetero para dos macetas yo le he puesto el mismo tipo de planta pero tú le puedes combinar el tipo de planta puedes combinar los colores la altura yo acá en este vídeo te explico detalladamente las medidas que debes utilizar para hacer un diseño como este que yo tengo acá te explico detalladamente el vídeo te doy todos los tips para que tú lo hagas si aún no te has suscrito al canal no sé qué estás esperando tengo más de 160 vídeos todos todos con diseños hechos con macramé si te gusta el macramé este es el sitio que tú estabas buscando te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis vídeos y también me puedes seguir por las redes sociales arroba el arte de julieta en la cajita de la descripción dejo los enlaces de mis redes sociales de mi blog nudo de macramé puntocom de mi tienda de etsy también está el enlace y bueno todos los contactos para que me sigas y estemos conectados para elaborar este diseño voy a utilizar esta argolla que es de 5 centímetros de diámetro es una argolla de madera y voy a trabajar con cuerda de 3 milímetros voy a usar esta cuerda de algodón de 3 milímetros voy a cortar principalmente 8 cuerdas de 4 metros cada una 8 cuerdas de 4 metros cada una ya tengo las 8 cuerdas puestas sobre la argolla deben quedar todos del mismo largo todas las cuerdas deben quedar del mismo largo y adicional voy a cortar tres cuerdas de 80 centímetros cada una porque vamos a hacer durante el proceso vamos a hacer tres nudos mágicos voy a coger una de las cuerdas de 80 centímetros y la voy a doblar así en forma de un pero con una cortita y otra larga y la voy a poner sobre todas las cuerdas pegadito a la argolla y con la cuerda larga voy a ir dándole la vuelta envolviendo todas las cuerdas apretando hasta qué que haya utilizado toda la cuerda y cuando me queda este trocito lo voy a introducir por este bucle y con la de arriba tiro hasta que la unión me quede dentro no tiene que salir por el cuerdas dentro y luego entonces corto los sobrantes corto el sobrante de arriba y el sobrante de abajo y ahora comienzo a hacer nudos ahora voy a comenzar a hacer nudos voy a coger cuatro cuerdas para la elaboración de los nudos vamos a trabajar cuatro cuerdas luego cogemos cuatro cuerdas y vamos a dividir las cuerdas en cuatro partes así con cuatro cuerdas por cada lado y vamos a comenzar a trabajar lo primero que voy a hacer es medir aproximadamente desde donde termina el nudo mágico voy a medir aproximadamente 10 centímetros y voy a comenzar a trabajar una cadena de nudo plano aproximadamente 10 centímetros y acá comienzo a trabajar una cadenita de nudos planos tengo dos cuerdas centrales y dos cuerdas laterales hago el primer nudo dos cuerdas centrales dos cuerdas laterales la cuerda de la izquierda va a pasar por encima de las cuerdas centrales y la de la derecha por encima de ésta que acabo de llevar a la derecha por detrás de las dos centrales y entra por el bucle y tiro las cuerdas voy a medir de nuevo para que me quede la medida lo más exacta posible ahí están los 10 centímetros cuando ya he hecho este nudo ahora la de la derecha va a pasar por encima de las dos centrales la de la izquierda por encima de ésta que acabo de llevar a la izquierda por detrás de las dos centrales y tiro por el bucle esto es un nudo plano ahora el de la derecha el de la izquierda pasa por encima de las dos centrales el de la derecha por encima de este que acabo de llevar a la derecha por detrás de los dos centrales y entra por el bucle y esto lo voy a repetir lo puedes hacer las veces que tú quieras pero yo voy a hacer 1 2 3 4 5 y 6 lo puedes calcular contando esta forma que me da aquí la cuerda 1 2 3 4 5 y 6 o puedes contar 1 2 3 del lado izquierdo 1 2 3 del lado derecho entonces esto lo voy a repetir yo en las otras cuerdas también voy a coger cuatro cuerdas voy a hacer la cadenita de nudos planos a la misma altura y hago la misma cantidad y lo voy a repetir también con las otras cuerdas que están en la parte de atrás y así como este voy a hacer cuatro por todo el diseño cuando ya he terminado los nudos en todas las cuerdas voy a calcular desde donde termine el nudo de arriba ahora voy a calcular 15 centímetros y en los 15 centímetros voy a coger dos cuerdas del nudo de la derecha dos cuerdas del nudo de la izquierda y acá voy a hacer un nudito voy a repetir para que no haya confusión voy a coger dos cuerdas de este nudo de la izquierda dos cuerdas de este nudo de la derecha calculó 15 centímetros y comienzo a hacer el nudo calculó 15 centímetros y acá comienzo a hacer el nudo y voy a hacer los nudos exactamente igual a los de arriba voy a hacer 6 nudos planos voy a calcular para que la medida me quede bien y se vea el diseño lo más prolijo posible y así lo voy a hacer con todas las cuerdas voy a repetir la misma cantidad de nudos que hice en la parte de arriba pero es muy importante que recuerden que estoy utilizando dos cuerdas de un nudo y dos cuerdas del otro nudo después que terminó esto entonces como dos cuerdas de un nudo dos cuerdas del otro nudo y vuelvo a repetir todo esto y que me quede a la misma altura y esto lo voy a hacer con estas cuerdas también cuando ya he terminado mi segunda cadenita de 6 nudos planos voy a medir de nuevo 15 centímetros a medir de nuevo 15 centímetros y acá voy a hacer 4 nudos planos acá solo voy a hacer 4 nudos planos voy a medir 15 centímetros para que me quede el diseño lo más prolijo posible las medidas queden bien un poquito más 15 centímetros y acá voy a hacer 4 nudos porque estos van a ser los nudos que van a rodear a mi maceta a la maceta que va a quedar en la parte de arriba 3 y 4 y lo voy a repetir en las otras cuerdas voy a coger dos de este lado y acá voy a hacer 4 nudos y así por todos los lados los 4 nudos ahora voy a calcular dónde voy a poner el nudo mágico en la parte de abajo el segundo nudo mágico yo debo calcular para poner el nudo mágico si voy a trabajar con una maceta pequeñita el nudo mágico yo calculo aproximadamente 10 centímetros si voy a trabajar con una maceta mediana aproximadamente puedo trabajar con 13 a 15 centímetros y una maceta muy grande puedo calcular hasta 18 o 20 centímetros depende del tamaño de la maceta porque yo debo calcular dónde voy a hacer el nudo mágico por ejemplo si lo hago aquí luego yo voy a meter la maceta esto va a doblar hasta la parte toda la parte baja de la maceta y este nudo debe quedar en el centro de la maceta hablando de altura este nudo debe quedar aproximadamente en el centro entonces yo voy a trabajar para una maceta mediana de mediana pequeña no de mediana grande sino de mediana pequeña y voy a dejar aproximadamente 12 centímetros entonces a estos 12 centímetros voy a trabajar el siguiente nudo mágico como las cuerdas las pongo sobre les pongo sobre ella está como lo hice en el nudo anterior en el nudo mágico anterior voy a medir de nuevo para que me quede a la altura que yo lo deseo aproximadamente 12 centímetros entonces acá voy a hacer el siguiente nudo mágico este es el segundo nudo mágico para los nudos mágicos estoy utilizando cuerda de 80 centímetros aproximadamente si tú quieres un nudo mágico mucho más grande mucho más largo digamos puedes ponerle la cuerda más larga de un metro por ejemplo puedes hacer estos maceteros también de colores utilizando cuerdas de colores también lo puedes hacer con trapillo con lo que tengas disponible yo voy a terminar de hacer este nudo y continuamos haciendo los nudos en la parte de abajo cuando ya tengo entonces el nudo el siguiente el segundo nudo mágico voy a trabajar de nuevo cálculo 15 centímetros cálculo 15 centímetros y entonces acá voy a comenzar a trabajar nudo en espiral para la elaboración del nudo en espiral comienzo igual que como comencé el nudo plano pero en este caso todas al principio van a ir al mismo lugar por ejemplo esta que tengo del lado izquierdo va hacia el lado derecho luego la de la derecha le pasa por encima a esta que he llevado a la derecha por detrás a las dos centrales se mete por el bucle y tiramos y vamos a repetir el de la izquierda pasa primero por encima de las dos centrales el de la derecha por encima de esta que acabo de llevar a la derecha por detrás de las dos centrales y meto por el bucle y se repiten esto lo voy a hacer cinco veces y así formamos el nudo en espiral y lo voy a repetir con las otras cuerdas el nudo en espiral lo voy a repetir con las otras cuerdas voy a hacer cinco nuditos para formar el nudo en espiral y aquí como lo hicimos en la parte de arriba voy a calcular de nuevo 15 centímetros y voy a repetir este mismo nudo de cinco nudos para formar el nudo en espiral calculando 15 centímetros calculando 15 centímetros y voy a repetir el nudo en espiral con cinco nuditos agua acá el nudo en espiral cuando ya haya hecho en los cuatro nuditos alrededor de en todas las cuerdas con el nudo en espiral voy a repetir lo que hice en la parte de arriba que voy a hacer cuatro nuditos para finalizar ya el diseño voy a bajar un poco voy a hacer los cuatro nuditos los cinco nuditos de acá y luego cuatro nuditos y cerramos en la parte de abajo con los cuatro nudos planos luego terminamos con el nudo mágico exactamente igual como lo hicimos en la parte de arriba y les colocó entonces las plantitas para que vean cómo se ve este diseño voy a hacer estos cuatro luego trabajo con los cuatro nudos planos los nudos que van alrededor de la planta alrededor de la maceta a mí me gusta hacer los nudos planos puedes hacerlos también nudo en espiral pero a mí me gusta el nudo plano no con esto te estoy diciendo que el nudo en espiral no se vea bien pero yo lo prefiero plano para que quede pegadito la maceta y y bueno me gusta pero tú lo puedes hacer en espiral todos también yo voy a hacer esto hago los cuatro nudos planos les enseño entonces cómo va quedando el diseño así queda entonces terminado voy ahora a meterle las plantitas es largo llega casi casi desde el techo hasta el suelo pero ahora les voy a meter las plantitas para que vean intentar que vean cómo se ve ya con las plantitas voy a meter primero la de arriba la voy a meter con su platito para cuando tenga que ponerle agua por supuesto bueno voy a meter primero la planta y después meto el platito porque o se puede meter primero el platito y luego la planta pero claro hay que ponerle platito para cuando toque ponerles agua aquí está la primera le voy a poner el platito ahora me gusta ponerle macetas color marrón porque combina perfectamente con el color crudo de la cuerda bueno ya tengo puesta la de arriba miren cómo se ve ahora voy a poner la de abajo ya he puesto también el de abajo he puesto el mismo tipo de planta puedes poner plantas de flores puedes poner bueno la planta que tú quieras y ya tengo ambas plantas he puesto las dos del mismo tipo el macetero lo costó del mismo color y este es el resultado vamos a ver si se los puedo enseñar un poco más amplio así que con la luz que me entra de afuera no se puede apreciar mejor miren cómo se ve el macetero de la entrada del balcón una vez de acá les puedo dar otro punto de vista en el macetero para dos macetas qué les parece déjenme sus comentarios si les gusta a mí me parece que está súper súper bonito diferente puedes tener dos plantas en un solo macetero está muy muy bonito bueno amigos este es el resultado miren el de abajo como quedó la altura miren lo bonito que está la verdad es que bueno no le pueden faltar los platitos en la parte de abajo para ponerle luego el agua pero el diseño la altura está perfecto la decoración con este tipo de maceteros es divina yo siempre he hecho de una sola maceta pero ahora que estoy haciendo de dos macetas estoy totalmente enganchada enamorada de estos maceteros espero que a ti también te gusten que los hagas y que compartas tus imágenes por las redes sociales me encanta ver los trabajos que realizan si aún no te has suscrito al canal suscríbete y dale la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis vídeos y sígueme también en mis redes sociales arroba el arte de julieta te voy a dejar de este lado un enlace para que veas más de mis vídeos y de este lado te voy a dejar el enlace para que me sigas en mi instagram arroba el arte de julieta si no está enlace el instagram es arroba el arte de julieta nos vemos en el próximo vídeo besitos